¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en una nueva guía de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Hoy os traigo un vídeo muy interesante dedicado al escáner insular, esta función por la cual usamos el lector QR para encontrar Pokémon que son raros en las islas de Alola. Como ya pasaba en Pokémon Sol y Luna, la misma especie de Pokémon aparecerá siempre en la misma isla y durante el mismo día. Debido, obviamente, a que los juegos aún no se han puesto a la venta, es posible que algunos de vosotros consideréis esta información spoiler. Si es así, podéis cerrar el vídeo y consultarlo cuando tengáis Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna en vuestras manitas. Por último, y no quiero que se me olvide, quiero agradecer a la gente de Reddit por esta información y como siempre tenéis en la descripción la fuente. Espero que el vídeo os resulte interesante y nos vemos en el siguiente. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!